¡Hola a todos jugadores del más allá! Yo soy Aini y bienvenidos un día más a Juegos Paranormales YouTube. En este vídeo de hoy os traigo los ganadores del sorteo 66.666 suscriptores y estamos ya en... Sí. Iba a haber tres ganadores y ha sido súper, súper complicado elegir a estos tres ganadores porque todos los dibujos que me habéis enviado, la verdad es que son increíbles, preciosos, tiernos, adorables, creepys, wow, impresionantes. Antes de decir los tres ganadores os voy a decir cuál es el premio. Como ya os dije, no es una cosa súper genial, sino que es un pequeño detalle. Ya sabéis que estas cositas las compro yo con mi dinero y lo hago además porque quiero celebrar algo con vosotros, pero no soy millonaria, así que es un pequeño detalle pero que me hace mucha ilusión entregar a estas tres personitas. Y lo que van a llevarse son unas de ad note con un escrito mío dentro, personal y para ellos, así que enhorabuena a los tres ganadores. Y sin más voy a pasar ya a decir quiénes son estos tres ganadores. Uno de los tres ganadores y que ya sabía desde el principio que era uno de los ganadores porque estaba súper trabajado, era impresionante y todas las personas que han visto este dibujo me decían Aini, este tiene que ser uno de los ganadores. Es este increíble dibujo hecho por Aarón, muchísimas gracias Aarón, es impresionante, estoy súper emocionada con tu dibujo, es increíble, de verdad, está súper trabajado. Todos los detalles que le has puesto al dibujo, toda la dedicación, súper, súper, súper impresionante. Enhorabuena Aarón y muchísimas gracias por dibujos preciosos, en serio, wow. El segundo ganador o ganadora de este sorteo es para este dibujo de Marisán que es increíble, la verdad es que me encantó, está súper bonito, me gustó muchísimo y creo que me conmovió, así que pensé, este también tiene que ser uno de los dibujos ganadores, así que Marisán, enhorabuena. Y el tercer y último ganador o ganadora, no lo voy a elegir yo, sino que lo vais a elegir vosotros. He cogido cuatro dibujos que me gustan muchísimo, os lo voy a poner por aquí en pantalla. Les voy a poner un numerito a cada uno, el dibujo número uno, el dibujo número dos, el tres y el número cuatro. Y os voy a hacer una encuesta en Twitter donde vais a votar cuál de estos cuatro dibujos os gusta más. Y mañana sabremos quién es el tercer ganador de este concurso, así que espero vuestros votos en Twitter. Y a todos los que habéis participado y no habéis ganado este sorteo, no os preocupéis deciros que va a haber más sorteos y que además me ha encantado muchísimo que participarais, que ha sido un detalle enorme y que para mí todos sois ganadores, de verdad. Todos los dibujos eran geniales, he llorado con los dibujos, he reído, me he emocionado. Y ahora mismo os voy a ir pasando algunos de todos esos dibujos que me habéis mandado. No puedo poner todos porque son muchísimos, pero aquí os dejo algunos de los dibujos que me habéis enviado vosotros. Disfrutad del vídeo y enhorabuena los ganadores. Por cierto, no os preocupéis porque haya estado ausente estas dos semanas en el canal. La verdad es que tengo muchísimos juegos pendientes para el canal y no voy a dejar YouTube, no lo voy a dejar. Os dije que me iba a tomar un pequeño tiempo, estoy preparando el viaje a Japón y tengo muchísimas cosas. Y entre el trabajo y otras cosas que han estado pasando, no he podido dedicar mucho tiempo al canal, como habéis podido notar. Pero no os voy a abandonar y es más, voy a hacer rituales, invocaciones y cosas súper creepies. Tengo muchísimas cosas pensadas y prontito, prontito, prontito vais a tener una en el canal. Que tengo muchísimas ganas de enseñaros, así que disfrutad de este canal, a todos los que os quedáis conmigo y a todos los que están viendo este vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y os mando un besito oscuro. Adiós. Adiós. Adiós.